Una reflexión más sobre tantas cosas que tenemos para analizar después del episodio político muy rico del día de ayer, en el cual se definió la ruptura entre Moyano y el gobierno nacional. Hay un tema claro que tiene que ver con una interna política muy fuerte entre ex socios. Y usted sabe cómo son las guerras entre ex socios, donde hubo amor lo que después se genera es un odio fatal, es un matrimonio, acá se ha roto un matrimonio. Y cada uno tiene para pasarle facturas al otro de lo que hizo y cada uno sabe cosas del otro. Por lo tanto, este es uno de los temores que hay en el medio de ver cuánto más pase de factura va a haber y qué va a aportar en cuanto a conocimiento de muchos hechos internos del gobierno tiene este pase de factura. Primer punto. El segundo punto que sí llama la atención es la forma como el gobierno, interno con su accionar, le ha terminado de dar una entidad enorme a Moyano, que como se vio ayer, está no solo en la CGT, pero está muy disminuido en cuanto a su poder. Más allá de, pues como hablábamos con Horacio, de lo que pasa con los delegados. En los grandes gremios no están como Moyano y eso es clarísimo, es una diferencia muy fuerte de lo que pasaba hace un año. Entonces, esta es una demostración de lo que viven quienes están adentro del gobierno y hablan un poquitito, ¿saben con quién hablan? Con compañeros del peronismo. Se desahogan con compañeros del peronismo que tienen amistad de muchos años y algunos ya los tiraron por la borda y estos siguen, ahí están los diálogos. Y entonces, en esos diálogos aflora esto que nosotros marcamos, el desconcierto de una presidenta que no escucha a nadie y que no tiene ninguna estrategia clara para no solamente solucionar los problemas, sino para evitar que se agranden. Pero, fíjense ustedes una cosa, el problema cambiario de noviembre del año pasado era un problema, hoy ha generado una crisis económica que tiene colaterales como esta que estábamos viendo, el cierre de fábricas en La Rioja. Lo de Moyano era un problema mínimo en noviembre pasado, hoy le ha generado al gobierno una crisis, una crisis política muy fuerte con consecuencias sociales y políticas imprevisibles. Porque esto es lo que quiero marcar, imprevisibles. Porque además lo que aflora en el contexto es una conflictividad social creciente. Lo más significativo de esta semana, al margen de esta puja y de este divorcio definitivo entre Moyano y la presidenta, es lo que ha dejado expuesta la presidenta. Su desconocimiento de la realidad. Su profundo error conceptual de creer que un trabajador que gana 7.000 pesos es un hombre rico. Yo creo que esto es lo más brutal que ha aparecido junto con un montón de otras cosas. Este concepto de la realidad equivocada que tiene la presidenta. A la presidenta le están escribiendo un diario de Irigoyen. Y ya no es algo que vemos solamente los periodistas. El conflicto con Moyano hoy lo deja expuesto con una claridad que para muchos es increíble y para los que lo analizamos la realidad es no sorprendente, pero sí alarmante. La presidenta dijo en uno de sus discursos que ella era necia y terca. Había un cartel ayer. Lo dijo ella. Pero dijo, cuando me demuestran que estoy equivocada, corrijo. Señora presidenta, su discurso el otro día demuestra que ni eso usted tiene capacidad de hacerlo. Le pido que reflexione. Su discurso el otro día demostró que a usted le puede mostrar que la realidad no es como usted cree que es y sin embargo usted negarlo. Esto ya ahora no es una opinión. Es una descripción. Gracias. Gracias. Gracias.